Bueno, a ver, para charlar de estos temas estamos con Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Gracias por estar, Pablo. Muy amable. También está con nosotros Margarita Jarque, directora de litigio estratégico de la CPM. Gracias por venir también. Y la diputada provincial Eva Ramírez. Gracias por estar, Eva, también. Muy amable. ¿Quién me cuenta un poco el caso? A ver, por acá, ustedes lo estuvieron trabajando bastante. Sí, este hecho tiene un paralelismo con un caso que es mucho más conocido, que fue posterior, el caso de Luciana Ruga, que los dos jóvenes habían sido reclutados para robar. En el caso de Gabriel Blanco tenía un problema de adicción y robaba, dicho por sus padres. Inclusive estuvo preso, había cumplido una condena. El 1 de marzo del 2007 es detenido, según la policía, por un intento de robo. Es llevado, se le avisa a la familia que estaba siendo detenido y ahí él, cuando lo encierran, se pone a gritar desesperado porque recordaba que cuando él se había negado a robar para la policía, lo habían amenazado que iba a terminar o con una causa o tirado en una zanja. Algo normal que hace parte de la policía. Yo acá quiero aclarar que es parte de la policía que tiene un mecanismo perverso que hay que cambiar, que es una cultura perversa que hay que cambiar, que es la cultura del golpe, nada más y nada menos que la cultura de la tortura. A ver, es un caso que obviamente no llega, lo comparabas, lo hicimos al principio, el caso de Arruga y demás. A mí lo primero que me surge preguntar es si hay más casos como estos, si por ahí no nos enteramos, si es una práctica más o menos común, no sé. Sí, es una práctica muy común. Nosotros, si bien no registramos la totalidad de los casos en la Comisión por la Memoria, nos llegan muchísimos casos por denuncias. Es que no debe haber denuncias mucho de esto. ¿A quién le denuncias? ¿A la misma policía? Sí, muchas veces. Bueno, no, se debe denunciar fundamentalmente ante la justicia, ¿verdad? Lo cierto es que sí, muchas veces son amedrentamientos que cumplen su cometido y otras veces, y nosotros realmente invitamos a eso, a que las personas se animen a denunciar, porque si no estas prácticas impunes no podrían terminar nunca. Así son muchas las denuncias, tanto de la policía que hostiga a los jóvenes en sus territorios, tanto de las causas armadas que muchas veces están detrás de esos encarcelamientos de los jóvenes, y también de estos suicidios, entre comillas, como decimos nosotros en comisarías, como es el caso de Gabriel, donde muchas veces esos suicidios son inexplicables, como en este caso lo explica claramente una de las pericias, donde era imposible que una persona de la contextura física de él pudiera ahorcarse con un cable de las medidas que fueron encontradas allí en la celda donde fue encontrado. Esto solo por mencionar algunas de las cuestiones que vemos reflejadas en tantos otros casos de violencia policial. A ver, por acá, Maxi. Sí, en realidad, la pregunta para salirme de los hechos puntuales, conocidos, porque en realidad después hay un montón de anónimos que por ahí no cobran justamente las primeras planas de los diarios, pero que configuran cierta regularidad con estos casos, a pesar de que no todos se denuncian y demás. Y yo, en realidad, la pregunta es si podemos trazar una radiografía no completa, pero estamos ante la excepcionalidad o la regla en los mecanismos con los cuales trabaja la policía, que termina lamentablemente con los chicos siendo víctimas. En gran parte es la regla, no digo en todo. En gran parte es la regla. Sí, porque de un caso, nosotros tenemos más o menos estudiado que de un caso que se denuncia y tres que no se denuncian, justamente por temor. Yo les quiero recordar que cuando Vanessa Orieta tiene que dar su testimonio ante el primer juicio que se le hace al oficial Torales por torturas que recibió Luciano meses antes a su desaparición. ¿Quién es Vanessa Orieta? Vanessa Orieta es la hermana de Luciano Arruga. Ella misma dice que cuando pasó lo que pasó, que lo reclutaron a Luciano para robar, no hicieron la denuncia en su momento porque tuvieron miedo. Y Luciano le pidió que no lo hagan porque tenía miedo por él y por sus hermanitos. Es decir, no es el único caso. Nosotros esto lo planteamos en su momento, en la Secretaría de Hechos Humanos, en distintas gobernaciones de la provincia, es una cuestión cultural. Y si no hay un control político de esto, esto se da... A ver, Eva, porque en Quil...